Directo desde los estudios de Miriapax ENT, diciembre 7 del 2016, presentamos la aplicación de la semana, control remoto. Hola que tal, como están en este lugar tan fabuloso que es Miriapax y mi nombre es Darío y hoy vamos a presentar control remoto, pero no vamos a controlar autos, lo que es esta aplicación muy buena, lo que vamos a hacer es reemplazar el control original, ¿de qué? De cualquier tipo de caja de Android, Miriapax, cualquiera, QPro 96, T95, Nexus Player, NBA Shield, inclusive Fire Stick 1, Fire Stick 2 y un montón de tipos de televisores que son corriendo Android, luego les voy a dar el link donde dice todos los televisores que son compatibles, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que necesitamos? Su teléfono. Y lo bueno que hay es si tiene algún teléfono que lo tiene por ahí tirado, que ya lo quiere reciclar, perfecto, es la mejor manera de usar un teléfono antes que vaya a la basura o no termine en ningún lado, le pone nuevas baterías y tiene ya un terrible control remoto. Y si no, podemos usar el teléfono original, requiere un teléfono Android. También lo bueno que es, ya que siempre recibo un montón de comentarios preguntándome si me desprogramó el control original, no andas muy lento, un montón de problemas. Entonces, comparando con el control original. Bueno, lo que vamos a hacer, les voy a enseñar ahora cómo trabaja, a menos de poner la cámara y mostrar el dedo mío lo que voy a hacer ahora, le voy a mostrar en la pantalla, van a ver exactamente cómo se ve la aplicación. Entonces vamos a hacer tres partecitas, le voy a mostrar cómo funciona en cualquier tipo de sistema Android, de las caja, te voy a mostrar también cómo se ve en un FireStick, ya que tengo FireStick también, y después de eso vamos a hacer la instalación y un par de recomendaciones antes de arrancar el programa. Bueno, como ven la aplicación, ven en la pantalla ahí lo que vamos a hacer, voy tocando y vamos a ver el resultado. Vemos la pantalla, voy ahí donde tiene los cuatro puntos que se ve como un dado, apretamos y tenemos cuatro sistemas diferentes, tenemos el DeepPathMode, el TouchpadMode, y lo que llaman el mouse y el keyboard. El primero es el Touchpad, que podemos ver acá. Si vamos a ir hacia la derecha, veamos, vamos a ir, no va, creo que estoy conectado, veamos, a ver, a ver, me tienen que conectar, ok. Para que sepan esto, bueno, vamos a conectar, después yo les muestro cómo funciona, a ver, ahí estamos conectados, y ahí estamos, estaba controlando cualquier otra cosa. Bueno, entonces ahora veamos, sí, vamos a bajar, vean, presten atención en la pantalla, vamos a ir por la parte de abajo, las aplicaciones son muy buenas, si queremos ir, vamos a ir a mis aplicaciones, aprieto el centro, y abrimos, y los podemos mover. Pero también, si aprieto acá, vamos a ir al Mouse Mode, y ahora podemos ver, que se mueve una sola vez, es necesario tocar nada más. Arranquemos una aplicación fácil, no perdamos mucho tiempo, apretamos una vez, y ella arranca automáticamente. Si queremos salir a la aplicación, voy a apretar la casa, sobre la mano izquierda, y lo que vamos a hacer, vamos a ir de vuelta al principio, tenemos todavía el Mouse acá, vamos a desactivar el Mouse, y podemos poner el Keyboard también, ok. Le funciona a la misma manera, y también lo que se llama el Touch Mode, no estoy muy conforme con esto, realmente no le pude descubrir bien cómo funciona, no es que anda perfecto, pero es claro, es como cuando uno lo mueve, izquierda o derecha, él se va, así, eso es como trabaja. Pero bueno, ahí anda, más o menos, entonces si estamos ahí, a ver, apretamos una vez, él arranca. Bueno, ahora, ¿ven el circulito hacia el medio que dice 74, que parece una cosa como de agua que está accionando? Presten atención a la pantalla sobre la mano derecha, miren ahora, ¿qué dice? You're back in the best stage, quiere decir que la caja está limpia, le limpia la memoria, anda perfecto. Vamos a ver ahora, les voy a mostrar algo también muy interesante. Mis aplicaciones, abajo del agua del 74, vemos mi aplicación, yo sé que este es un hombre que me lo está tapando, pero si prestas atención ahí, dice mi aplicación, y yo toco en esa parte de ahí abajo del teléfono, y lo que va a pasar ahora, que vamos a ver las aplicaciones que tenemos instaladas en la caja. Entonces, vamos a suponer que yo quiero arrancar algún programa, vamos a arrancar un programa rapidito, en Rebootment, lo aprieto, presten atención a la pantalla, y hemos arrancado las aplicaciones. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer, apretamos en la esquina izquierda, hacia abajo el que dice Remote Control, y los vamos a la casa. ¿Ok? También, ah, el micrófono que tiene acá, uno supuestamente habla, no me he dado cuenta que funciona, lo he probado, y realmente no hace nada. Supuestamente uno va y dice el nombre de la aplicación y la empieza, pero no anda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, acá tenemos las aplicaciones, y ahora, uno que dice toda la mano derecha, al lado de mis aplicaciones, dice App Center, lo que tiene bueno es que podemos instalar un montón de tipos de aplicaciones, me muestra la que tengo instalada, y también las que podemos llegar a instalar, me dice aplicaciones, que si yo hubiera bajado, me diría si había algún tipo de update. ¿Ok? Pero ahora vamos a ir a la mano, lo ven las cuatro, las tres líneas, sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho, la parte de arriba, abajo del horario, vamos a apretar ahí, y tenemos el setting, y ahora podemos hacer diferentes cambios, podemos cambiar el manera de vibrar, vine con eso, yo lo he apagado, podemos poner el tipo de luz, el volumen, bueno, tenemos un montón de cosas que podemos controlar. ¿Ok? Vamos a ir de nuevo acá, en los tipos de settings, acá arranqué el setting de la caja, en este caso sería el TV setting, como hemos arrancado la configuración de la caja, que bueno, eso ayuda, pero miren lo interesante acá, acá dice speed up, miren la pantalla, y limpia, que es lo que veía en el, como que parece como un agua, lo bueno que tiene para limpiar, tiene la escoba, vamos a apretar la escoba, y vemos que estamos corriendo la escoba, cuando llegue a 100% ha terminado, eso está muy bueno, está bueno si quieren ejecutar diferentes tipos de aplicaciones, ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Tenemos para desinstalar programas, ellos lo llaman unload, pero si uno apretaría, podemos desinstalar en cualquier tipo de aplicación, hay que confirmar y desinstalamos la aplicación. ¿Qué más tenemos? File Manager, por supuesto que hay que poner el File Explorer, Ok, eso ahí lo tenemos, no estoy seguro si la aplicación está, supongo que está en castellano, yo el teléfono lo tengo en inglés, sería cosa de ponerlo en, y ver si él cambia, bueno, me he ido del programa, volvemos a arrancar, ¿Dónde estábamos? Bueno, estábamos ahí, entonces vamos de nuevo, vamos a las dos líneas, veamos otro tipo de aplicación, miren, miren, presten atención, vamos a sacarle una foto a la pantalla, muy bueno, ven ahí, le hemos sacado la foto a la pantalla, podemos ahora guardarla, o mandarla por, bueno, no, Facebook, lo que uno quiera, bueno, salimos de ahí, ¿Qué más tenemos? Tenemos también un Gamepad para juegos, que tienen que tener en cuenta, que son tipos de juegos que aceptan, con teclado, ¿Ok? Porque si son juegos que solamente son de pantalla, no hay muchos juegos hoy en día, que se pueden, se pueden jugar, tanto tocando, también agregándole un tipo de teclados, ¿Ok? Pero si los que son nada más, que son de pantalla, yo no he logrado funcionar, ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y tenemos también el Power, Power y los que da más, ah, y en caso de esto, me había olvidado, esto para los chicos, si uno quiere, puedes hacer que se, que la quede a la caja por 15 minutos, una hora, o lo que uno sea, bueno, vamos de nuevo, perdón, vamos así de nuevo a, esta parte, vamos ahí, Power, lo más importante del Power, es que si yo lo aprieto, apago la caja, la una, la única manera de re, arrancar la caja, o de comenzar la caja de nuevo, tiene que ir físicamente, y sacarle el Power, por sacarle la corriente, eso tiene que ir a la caja, entonces enchufar la caja, y volverla a enchufar, mayormente todas estas cajas, no vienen con botón, y yo en este caso, estoy usando una MSQ Pro, no viene con botón, hay algunas que tienen un botón de prendido, para prenderla, entonces lo que tienen que hacer, es bueno, apagarla, o prenderla de nuevo, ¿no? la caja, porque lo que hace, que la ponen en la manera de dormir, y no hay manera como, tienen que ir y apagarla, en este tipo de cajas, realmente si uno pierde el control remoto, mucha gente piensa, ¿cómo prendo la caja de nuevo? si no tengo control remoto, no hay problema, le sacan el Power, y la vuelven a enchufar, y la caja empieza, está siempre prendida, pero si van a apagarlo, con este tipo de, usando esta aplicación, la única manera de volver a prender, es yendo la caja, y bueno, si uno pierde, no tiene más el control remoto, y la apaga, bueno, antes de arrancarla, tienen que, prenderla junto con el, con el, con el televisor, bueno, veamos a ver que los ha quedado, también, tiene CAS, no he logrado que funcione, CAS, lo que es que yo puedo elegir un video, y puedo yo retransmitirlo, al televisor, vamos a poner uno de los que yo había grabado, anteriormente, si, y lo podemos retransmitir, no sé si es un problema, de la caja mía en particular, pero no me ha funcionado, o sea, vamos a salir, de ahí, y ahora tenemos que, ir acá a la casa, veamos, para apagar eso, ahí está, que lo ha quedado acá, para ver, a ver, creo que lo, ah, el volumen, no sé si le he mostrado, ah, la aplicación, ella una vez que lo instala, arranca solo, no es necesario arrancarla, ok, ahora sí, no sé si le había mostrado eso, pero veamos, tenemos el volumen, ok, también, tiene búsquedas, no he tratado de, usar la búsqueda, no sé si uno hace búsqueda, después aparece ahí, vamos a casa, porque estamos afuera de esto, ahí, ahí estamos en la aplicación, ok, así que bueno, muy 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 bueno, interesante, se los recomiendo, si quieren, están buscando algo alternativo, por supuesto, no, hay mucho tiempo para jugar con esto, ahora les voy a demostrar, en caso que quieren conectarlo, con un FireStack, rápidamente, cambiamos de pantalla, y les muestro con el FireStack, ahora sí, estamos en el FireStack, lo bueno del FireStack, es que no tenemos que instalar nada, él automáticamente, cuando los conectamos, él se instala, se instala solo, veamos, no, este no es, lo vamos al otro FireStack, vamos a conectarnos acá, miramos, ahí está, ok, porque ya está instalado, pero el proceso es muy fácil, el proceso es muy fácil, cuando uno va, digamos, si yo me quiero conectar a este primero, aprieto acá, bueno, ya está ahora, porque hay otro FireStack, pero él, él va a ver que se va a decir acá, y va a decir instalar, y él se instala solo, no tienen que, eso es lo bueno, en el FireStack no hay que poner nada, les va a dar un código, lo que voy a hacer, porque lo hice en la parte en inglés, ahora les voy a poner para que vean, voy a cambiar la pantalla, mientras que estoy hablando, les estoy mostrando ahora, qué es lo que pasa cuando uno se conecta por primera vez, lo que voy a hacer ahora también, les voy a demostrar, cómo instalar, el programa este, en el teléfono, va a ser muy fácil, lo que vamos a hacer, vamos a ir a, a Google Play, y vamos a buscar acá, por la aplicación, ok, que la aplicación la tenemos acá, C2S Play, y lo que tenemos que instalar en el teléfono, es solamente esta aplicación, esta solo, ok, C2S Play, Remote, en Site Loader, el único que tienen que instalar en el teléfono, ok, para el FireStick, se instala solo, pero para la caja, tenemos que instalar, entonces vamos a ir a la caja ahora, y les voy a mostrar, también algo muy importante, después que hicieron la instalación, tienen que estar en el mismo network, quiere decir que tienen que estar conectados con el Wi-Fi, si están conectados con data, no sirve, no van a dar, lo que quiero decir, es que tienen que conectar, la data del celular, y conectarse directamente con el mismo network, a donde está conectado, sea la caja, o el FireStick, súper importante, si están corriendo algún tipo de VPN, o VPN, sea tanto como en el celular, o como en la caja, no va a funcionar, tienen que desconectar, porque lo que va a ser el VPN, va a lograr que esté en dos diferentes networks, y no va a funcionar, lo que vamos a hacer, abrimos Google Play, vamos a escribir la palabra situs player, hacemos una búsqueda, y tenemos dos, la primera es para el celular, que ya la hemos instalado, y la segunda es para la caja, o el sistema que queremos controlar, sea de un televisor, o una caja, lo instalamos, lo prendemos, y listo, la próxima vez que arrancamos la caja, ella se ejecuta automáticamente, sin ningún tipo de problema, recuerden, que todos los miércoles, tenemos aplicaciones, tanto sea para celulares, como para media boxes, y este viernes, tenemos IPTV, más de 1500 canales, te voy a enseñar cómo instalarlo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!